Ven, que esta hermosa mujer, la conocí en primavera. ¿En la cabaña? En la estación del año. ¿Qué tú haces aquí? Ya te comiste el producto. Dale. Esta noche tengo ganas de buscarla. De olvidar lo que ha pasado y perdonarla. ¡Ay, una serenata! Esta canción viene desde aquí para ti. Ay, Dios. Desde el corazón. Corazón. Corazón, con sed. Para ti. No tengo dinero, nada que da. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. Me duele la cabeza. Tengo que acostar. ¿Por qué yo tengo tanta mala suerte con esa dama? Porque tú no te sabes mover. ¡Ah! 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 Porque te viene...